... ... ... ... ... ... ... Hago entrega el nombre del gobernador de la provincia, Ricardo Colombia, trofeo y pelota para ese centro de educación física. Y bueno, apoyo a todos los profesores de esta actividad, que sigan apoyando al deporte, que es lo mejor. Y fundamentalmente el ámbito de participación de los jóvenes. Así que profesor, felicitaciones y éxito. Gracias.